I want to take you somewhere Que es fácil para ti decir adiós y dejarme Te olvidaste de dejar mi corazón Ni con todo el amor pude lograr Ablandarte, conquistarte Hice todo por tu amor Espero que nunca te hagan falta Todas las caricias que te daba Me cansé de quererte para nada ¿Para qué fingir que tú tenías amor por mí? Si sientes que una noche hasta me extrañas No vayas a regresar Aquí ya se acabó Solamente te encargo una cosa Deja el corazón en el buzón Y vente Que es fácil para ti decir adiós y dejarme Te olvidaste de dejar mi corazón Ni con todo el amor pude lograr Ablandarte, conquistarte Hice todo por tu amor Espero que nunca te hagan falta Todas las caricias Todas las caricias que te daban Me cansé de quererte para nada ¿Para qué fingir que tú tenías ¿Para qué fingir que tú tenías amor por mí? Y si sientes que una noche hasta me extrañas No vayas No vayas a regresar Aquí ya se acabó Solamente te encargo una cosa Deja el corazón en el buzón Y vente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!